La idea surgió en comisión directiva a raíz del año pasado, viendo un poco que en la cuarentena, cuando iniciaba la cuarentena, mucha gente aprovechaba de hacer las limpiezas en sus casas. Vimos una oportunidad donde la gente, al sacar las cosas, nosotros podíamos recaudar esos materiales y creemos que siempre lo que no le sirve a uno le puede servir a otro. Entonces empezamos a recaudarlo, la gente se acercó y donó un montón de materiales y la idea es, bueno, junto a Ariel, el próximo fin de semana estar haciendo algún tipo de remate y que quede algún beneficio para el club, que bueno, que a lo largo del club siempre termina beneficiando un poco a la sociedad a través de los chicos, de los deportes y demás, así que es una nueva forma de recaudar algo de dinero como para seguir manteniéndonos en esta cuarentena que por ahí nos viene golpeando un poco a todos, creo. Seguro, seguro, sí, a lo largo de toda la pandemia, de toda la cuarentena, se las han ido rebuscando también para tratar de obtener beneficios, sabemos que ha sido un año muy complicado y qué mejor que este remate y que salga con éxito también porque, me imagino, están pensando en un año deportivo que va a tener muchos desafíos. Sí, bueno, por un lado sí lo de la pandemia nos ha hecho trabajar y buscar siempre la vuelta a distintas formas de recaudar por ahí para no cansar siempre con los mismos beneficios o con números. Este año tuvimos varias propuestas nuevas en distintas opciones de gastronomía, tenemos el nuevo bono de contribución que también se va a aprovechar para hacer una construcción y este remate fue otra alternativa que se pensó, como decíamos antes, para recaudar. Sabemos que va a ser un año distinto probablemente, esperemos que se pueda volver a la nueva normalidad con todos los deportes y sabemos que esto va a llevar mucho trabajo y mucho dinero y por eso es que estamos haciendo un montón de esfuerzos. Por suerte la gente nos viene acompañando de maravilla, en todos los beneficios tenemos muy buen apoyo por parte de toda la comunidad, aprovecho la oportunidad para agradecer. También tenemos siempre el apoyo de la mutual, del club y también siempre de la municipalidad. Bien, Mati, este remate lo han lanzado ya hace un tiempito, contame cuál ha sido la recepción de la gente, se ha acercado también a colaborar, los han consultado. Sí, mucha gente ha llamado y ha consultado, lo puede seguir haciendo por si tiene alguna duda. La idea es que lo que no le sirve nosotros lo juntemos y lo podamos aprovechar a través del remate. Tenemos un montón de material que nos ha acercado a la gente, desde televisores, bicicletas, un montón de artefactos viejos, algunas cosas modernas, hay de todo tipo, hay cosas para restaurar y va a haber muchas cosas nuevas también como para ver. Y es una oportunidad también para el que no conozca lo que es un remate, que se pueda acercar a verlo, es muy atractivo la forma de trabajar que vamos a ver, por ahí los chicos que no conocen, pueden acercarse para disfrutar. La entrada va a ser gratuita, así que no va a haber inconveniente en que vengan a dar una vuelta, a ver, y si les interesa algo pueden aprovechar y participar del remate. Bien, esto va a ser el día sábado. Esto es el día sábado, a partir de la mañana ya, seguramente Ariel Laura va a comentar los horarios y algunos detalles más, pero es este sábado. Y recalcar que cualquiera que esté interesado tiene todavía tiempo hasta toda esta semana para acercar cualquier cosa que no utilice. Exacto, hasta el viernes inclusive puede acercar el material que necesite o que no necesite justamente para que nosotros lo aprovechemos. Y cualquier cosa, Mati, ¿a qué número se puede comunicar o a dónde se tiene que acercar? Bien, como siempre a la Secretaría, de 8 a 12 y de 3 a 7 de la tarde, en la Secretaría del Club, 25 de mayo, 3.50, o al 4.20, 172. Bien, bueno, y obviamente que también vamos a aprovechar para hablar con Ariel Gorgo, mortillero público que sabe muchísimo de remates, ha tenido muchísimos remates a lo largo de su vida. Contanos, Ariel, cómo vienen los preparativos de cara a este remate tan importante que va a hacer el club. Hola, para vos y todas, Turín. No, realmente estamos muy conformes con lo que la gente ha venido colaborando. Realmente invitamos a la gente a que siga colaborando o a que participe el remate. Realmente hay cosas que lo van a sorprender. Hay bicicletas, hay heladeras, funcionando con garantía se van a vender. O sea, que si la compran, no anda. Le devolvemos el dinero sin ningún tipo de problema. Va a haber roperos, placares, de todo. Realmente muy, muy, mucha variedad de cosas van a poder encontrar. Así que realmente los invitamos a que colaboren con el club. Realmente deja beneficio del club, así que realmente una buena oportunidad para sumar, ¿no? Para sumar al club. Bien, esto va a ser el sábado, primero decime, ¿en dónde y en qué tiempo? Arrancamos el sábado a partir de la hora 9 de la mañana de corrido hasta terminar todo lo que tengamos para vender en el remate. Va a ser en el playón, al lado del quincho, entre el quincho y el actual sería el amplio playón que tenemos. Si bien los muebles van a estar adentro, por una cuestión del sol y que no se arruine, pero todo se va a rematar al aire libre para cumplir con todos los protocolos. Bien, bien. Y contame, Ariel, ¿por ahí hay alguna modalidad, por ahí sabiendo que por ahí hay otras restricciones por la pandemia? ¿O es, digamos, el libre albedrío? Cualquiera puede ir, no tiene que sacar turno ni nada. No, o sea, cualquiera puede ingresar, eso no es el único recuerdo, luego que sí van a tener que completar una planilla, con los datos, obviamente, para tener un control de todas las personas que entran. Pero no, como es al aire libre, vamos a tratar de mantener todas las medidas y todas las precauciones, ¿no? Eso realmente lo vamos a cuidar mucho. Seguro. Invitar a la gente que se acerque, porque realmente es interesante y el beneficiado va a ser el club. Sí, sí, a partir de mañana yo ya voy a estar en el club, ya pueden empezar a ver las cosas, a revisarlas, va a haber herramientas eléctricas en condiciones que las pueden probar con los enchufes de exposición, realmente todo va a estar muy bien preparado. Bien, una harina varía aproximadamente, ¿cuántos materiales por ahí tienen para lo que es el remate? ¿Tenés una idea? Seguramente vamos a dar a las 500 cosas para vender, así que vamos a estar todo el día, así que los esperamos a la mañana, al mediodía o a la tarde, que se acerquen, que den una vuelta, que los vamos a sorprender, realmente los vamos a sorprender. Es seguro. Bueno, Mati, por último nuevamente, invitar a la gente que se acerque, este beneficio le va a beneficiar, justamente valga la redundancia, al club y sabemos lo que le hace falta. Exactamente, es volver a invitar a la gente que si tiene algo para donar, que no le sirve, lo puede acercar al club o llamar por teléfono y nos comunicamos, coordinamos cómo poder hacer y después invitarlos el sábado desde la mañana temprano hasta la tarde, esperemos tener un buen día, creo que el pronóstico no están a favor por ahora para el sábado, así que esperamos contar con toda la gente que quiera acercarse a participar de un remate, que puede venir a verlo y si le interesa algo, participar o no de la compra. Y recordar que la entrada es gratuita. La entrada es gratuita, así que no hay inconvenientes.